No, 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 vamos a ver, yo le he dicho, porque como sabía que me iba a contestar, me iba a preguntar, le contesto antes, y como ya nos conocemos, yo creo que el Partido Popular es un partido de puertas abiertas, donde cabe todo el mundo para entrar y para salir, y el Partido Popular es un proyecto de centro reformista donde caben todas las sensibilidades, entonces, como decía antes, una orquesta para que funcione, para que afine bien, para que suene bien, primero tiene que tener un gran director de orquesta, y lo tenemos, y luego todos los instrumentos tienen que sonar al unísono, y eso es así, eso es así. El PP de Feijóo es el PP de Juanma Moreno, el PP de Feijóo es el PP de Almeida, el PP de Feijóo es el PP de Ayuso, el PP de Feijóo es el PP de López Miras en Murcia, es decir, todos formamos el PP. El acierto del PP es, tiene que seguir siendo, saber elegir en cada territorio a la persona que mejor se identifica con ese territorio y con los problemas del territorio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Juanma Moreno sería un mal candidato a la Comunidad de Madrid y Ayuso sería una mala candidata en Andalucía? Pues posiblemente, porque tenemos que tener la capacidad de elegir al mejor en cada uno de los territorios, y tener un director de orquesta que sepa aunar todas esas formas de actuar, y creo que hemos conseguido encontrar al líder del Partido Popular que buscábamos desde hace tiempo.